Hola que sí compadre, nosotros aquí haciendo musical, saludos hoy para todas las chicas hermosas que nos siguen ahí por el Facebook compadre, para todos los camaradas compadre, saludos puro tierra caliente compadre, para todos ustedes, saludos compadre, aquí mi compadre, allá para la raza de Guanajuato, vemos, por ahí la raza de Tempo, Monahueco, Texas, y esa racita de luvianos, Estado de México y mis compañeros aquí de Zacatecas también, y esto va más o menos así. No creas que nadie acuerdó, cuando estuviste conmigo. 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 Si me hubieras aceptado, me hubieras trompezando Conmigo tuvieras todo lo que habías trompezando Tal vez estabas derirando, cuando sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, me hubieras en la calle No hubieras trompezando, tanto de lastima Gracias ¡Vai que luego, primo!